Yo me estaba agarrando como en el bolsillo, entonces llego, me saco sobre la mesa y ahí vuelvo a ver. Digo, ah, mira, empecé a encontrar otras cosas que cuando estaba recolectando en la calle no me di cuenta. Acá me pasó que me empecé a dar cuenta que tenía muchos restos encendedores, entonces eso fue como la línea que me dio acá, ¿no? Como, bueno, ponerme el foco en esto. ¿Acá surgió lo del encendedor? Sí, acá surgió. Yo me traje de La Plata una selección, digamos. O sea, como los highlights de las colecciones que tenía La Plata, como los que más me gustaban. Y en eso que me traje, me traje un callito de encendedor azul y uno verde, que la verdad deben estar metidos acá. Y tenía ese, uno azul y uno verde, eran como uno más en el resto de los objetos, para mí era uno más. Y una de las primeras recolecciones que hice acá, apareció un azul y uno verde. Y dije, ay, yo traje de allá y lo fundé y ahí se le como que se me agarró. Mariana Sanguinetti es una artista de La Plata, Argentina, ganadora de una convocatoria de residencia en ILEAC para desarrollar su proyecto llamado Arqueología de lo Cotidiano. En su estudio, realizado en las calles de Montevideo, Mariana empezó a ver como figuritas repetidas restos del encendedor. Esta es la primera forma de romper que encontré acá, que encontré cerca de los cruces. ¿Por qué esta se llama formas de romper? Ah, sí, si yo le digo formas de romper, hasta ahora se llama formas de romper, porque es eso, como... Las distintas formas que se pueden romper un objeto y a la vez como esas formas, las formas de los rotos. Y aquí está el declose, digamos, de cada una de las piezas que estoy encontrando. Hay algo de cuando yo levanto, o sea, de cuando yo estoy en la calle levantando, que también es importante para mí, como la cultura es hablar de eso. Cuando yo me filmo también, como la acción de levantar, como el instante ese y cómo va cambiando, depende del lugar de levantando. Como si me acerco a la playa que pasa, si me acerco a otros lugares que pasa, momentos donde está más tranquilo, momentos donde no, el micro. Mientras todo el tiempo, como un sonido constante, o los autos, no sé, como que hay algo de eso que me gusta. ¿Pero qué es lo que te atrapa de la forma en que se rompe? No, a mí me atrapa como el resultado de la forma rota, ¿entendés? Como este embrollo de cosas acá, ¿cómo llegó esto a ser así? ¿Entendés? Como, no sé, hay algo de pensar en las acciones que tuvo que sufrir ese objeto, ¿no? Como las acciones que estuvieron haciendo que ese objeto se rompa de determinada manera. Yo te puedo decir que lo primero que se sale es la rodita, porque la mayoría de los que encontré no tienen la rodita. A mí me gusta la forma. Me gusta la forma. Me gusta como encontrar formas distintas de ese mismo objeto. Como, yo cuando encontré esto o este, me hubo loca. O sea, para mí es un tesoro. Encontrar esto, o no sé, algunos que están rotos de una manera y digo, ah, no puedo creer cómo se rompió. Pero también es como un juego. Es como un juego para mí. Digo, bueno, ahora que buscamos esto, con el verde tenía un montón de estos, pero me faltaba esta parte. Me faltaba esto. Re costó encontrar este. ¿Te propusiste buscarlo? Claro. ¿Te propusiste buscarlo y apareció? Me propuse buscarlo y apareció. Igual estuve bastante tiempo acá hasta que apareció realmente. Me parece que se va, ¿no? Destruyendo hasta lo mínimo, ¿no? Hasta lo mínimo. Después, bueno, claro. Bueno, o sea, este para mí es como lo mínimo reconocible o esto, que vos decís, ah, esto es lo mínimo reconocible de un objeto. Lo que es lo cotidiano, para mí tiene que ver con un ejercicio de observación del paisaje urbano. Salir a la ciudad que habitamos, al barrio, a hacer como las salidas cotidianas y prestar atención a algo que nos pasa desapercibido. Porque tenemos una vida muy acelerada, porque, bueno, nada, en el andar uno no mira todo el tiempo todo. Entonces, para mí, como el proyecto para mí inició ahí. Como una manera de romper con esa rutina y hacer foco en eso. Correr el eje de la mirada. También tiene que ver con en qué poner el ojo, ¿no? Yo le pongo el ojo al resto, como a lo que estamos, a los descartes, a lo que tiramos, a lo que se nos cae, a lo que perdemos en ese andar. Cuando empecé a hacer las recolecciones en La Plata, mi propuesta inicial fue elegir un color cada día. Entonces, salía los martes, recolectaba verde. Y era como, al principio, muy metodica con eso. O sea, recolecto verde y si encuentro algo azul, no lo levanto. Porque para mí había algo de eso, que cuando llegué acá también lo empezó a poner en práctica, que me hace poner el foco en una cosa. O sea, si yo presto tensión al azul, al final del recorrido, voy a encontrar cosas azules y voy a ver solo azul. Levanto el objeto de encuentro y lo rearmo como la pintura. Y así como los encontraste. Así como los encuentro, le saco la foto, lo levanto y después lo armo. Al ver recolección que hice de la vuelta a la manzana a la edad. ¿Que fue solo rojo o...? Fue solo rojo, me lo propuse. Esta vez dije, voy a levantarse aquí. Me lo propuse porque encontré algo rojo y dije, voy a seguir con el rojo. No me acuerdo que fue lo primero que levanté, pero levanté algo rojo y empecé. Primero vuelta a la manzana. Primero vuelta a la manzana. Porcillo lleno. Sí. Y esta fue la última que hice el otro día, que no me propuse que sea roja. Y empecé a juntar resto de encendedor y fue roja. Bueno, también hay algo que pasa con el plástico que contrasta mucho con la vereda. Es muy fácil de, una vez que pones el ojo en un color, ver la cantidad de cosas que hay de ese color es increíble. Pasa algo con esto que hay algo del formato cuadrado, no sé si tiene que ver con la manera de limitar un sitio arqueológico. Como una cuadrícula, como una cuadrícula, ciertas cosas que hay algo de esto que está. Pero también me pasa que a veces encuentro, ayer vi una palita roja, que los fragmentos habían volado muy lejos. Y era como, no podía sacar esta foto. Y era como, estaban tan lejos, había un cachito en un lado, otro en el otro. Y luego está lleno, como fue que, que talló así. O sea, como, a mí hay algo de eso que me llama la atención. Como, a qué distancia se puede llegar a un fragmento en una misma caída o si es una misma caída. Y después alguien lo patea y ese fragmento llega a otro lado. No sé, como, me pasa mismo en la calle encontrar algo roto y en la mitad de cuadra encontrar un cachito más. Y hay una cantidad de encendedores enteros en la calle. Yo porque junto a los rotos, nada más. Pero la cantidad de encendedores enteros que hay, descartados, está libre. Entiendo que hay una parte, digamos, que está muy vinculada como a pensar en la cantidad de cosas que tiramos, de plásticos que hay en la calle. Pero no, como que en el momento de armar el trabajo no lo tengo como presente. Como que no es que digo, sí, no me siento como una actitud activista en relación con esto. Tengo tres tipos. Uno, objetos reconocibles, que es como el objeto entero, que reconocemos la forma y podemos nombrar. Un encendedor entero, por ejemplo. Fragmentos de los que no puede inferirse a qué objeto pertenecieron. Esto perteneció a un encendedor. O sea, es la parte de arriba de un encendedor. Esa es nuestra manera de decirlo. Fragmentos de los que no puede inferirse a qué objeto pertenecieron. Porque el fragmento es muy pequeño o porque conocemos el objeto del que fue parte. Esto me pasó, por ejemplo, con... Si yo hubiera encontrado en la playa sola esto, yo no hubiera sabido que era. Que son muy ricas acá, que son unas frutillitas. Ahí vienen unas frutillitas y vienen con... Digo, me dijiste que era un penachito de las frutillas. Sí. Las frutillas. Sí, sí. Entonces, yo, para mí esto es del tipo 3. Fragmentos de los que no pueden inferirse a tu objeto pertenecieron. Pero, ¿qué pasa? Acá viene. Un hallazgo del tipo 3 puede convertirse en uno del tipo 2 cuando identificamos un fragmento mayor que nos aporta la información suficiente para reconocer al objeto. Por ejemplo, yo encontré estos solos y no sabía qué eran. Pero después encontré el fragmento entero del encendedor y ahí estaba. Entonces dije, listo, esto es del encendedor. O alguien con conocimiento del objeto nos brinde esta información. En el caso de este. Por eso me la lista. Una guía. Es esta que está acá. Que es... Que es la arqueología del cotidiano y cómo hacer una arqueología del cotidiano en 8 pasos. Ajá. Entonces, cualquiera que agarra esto puede salir de su casa y hacer una arqueología del cotidiano. Que la gente por ahí se pregunte, che, ¿cómo estamos tirando? O... Te enfoco en algo, ¿verdad? O sea, invitás a mirar algo. O sea, y después... Qué sé yo, ¿haga quién? Se queda prendido de eso, más tiempo, menos tiempo. Pasa y hace un vistazo y, ah, mirá el encendedor. O, che, esto. O sea, como que lo que a mí me llama la atención de, bueno, la... Yo trato de que, en la manera de demostrarlo, esté presente esto de hacer... Que uno pueda observar detenidamente, ¿no? Como... Por eso están separados, ¿no? Por eso están ya como alineados, ¿no? Que uno pueda ir, mirar y adentrarse nomás chiquito. Pero bueno, por ahí se ve... Es que alguien mire y ve otra cosa. O sea, como... No, 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 no. Y cuál es el tamaño? Y este. Ahí. O sea, como... Más grande que la palma de mi... ¿Esto? ¿Cuánto? ¿Esto es esto? ¿Cuánto tiempo, no? Lleva acá. Estos son los que encontramos el otro día en la playa. Ah, son todos de la playa. Sí. Tienen otra forma de desarmarse. Se desarman... Los desarman como el... La sal, no sé. Como los desarman... La arena. La arena. Los desarman otra cosa. O sea, como que están oxidados el agua. Sí, hay un montón de lugares en donde poder rescatar algo... ¿Poético? Sí, lo político. Como encontrar diferentes poéticas en lo cotidiano me parece que... Está bueno. Es una manera también como de sobrellevarlo. Digo sobrellevarlo porque a veces... Se vincula como... Para mí, yo lo vinculo como a cierto peso. Como que... Que forman como tu paisaje cotidiano. ¿No? Que... No todos le prestamos atención a lo mismo. No todos miramos lo mismo. Y además, eso. Una vez como que empezás a mirar algo... Ya es como... No podés desarmarlo de ese paisaje para mí. Pero bueno, me gusta también como esto de hablar de sitio. Sito arqueológico. Pensar en el sitio arqueológico. Jugar con eso. Desarmar esos conceptos también. Sacarlo también de ese lugar como tan... Académico a veces. ¿No? Como bueno. Sí, como restos de la acción de alguien. ¿No? Como para mí es eso lo que yo apuntó. Está como... Es... El gesto de alguien condensado en ese objeto. Claro, si lo juntás un poco... Tiene... Como... La ruptura es... Como... Punzante. Un arzanito. Un arzánito. Un arzánito. Un arzánito. Un arzánita. Va a ser y mueve acá. La boquita. Y este... Que es el que está como a punto de estallar. Ese me encanta. Está como ahí. El instante previo a que... Se le salgan todas sus partes. Como la ruedita. Descartamos tantas cosas. ¿No? Que en un momento algo se transforma en un descarte. Y también como el vínculo con esos descartes. ¿No? ¿Por qué tiramos las cosas a la calle? ¿Por qué nos descartamos en... Mientras vamos caminando tiramos cosas. Se nos caen. No nos importa. No sé como... Hay un montón de... Creo que hay un comportamiento con la basura que... Por más de que la banana se composte... No es lo mismo tirarla en un lugar específico que tirarla de cualquier lado. ¿No? Como generar como una contaminación visual también como... Y... No dura. Mirá. Este me lo encontré uno de los primeros días. Y lo usé todos estos días para... O sea, le fui sacando puntos y lo usé para dibujar. Para escribir. O sea, este es el que usé acá. Y ya está. Este es uno que me gustaba que decía el name. Y estos son otros dos que encontré. Y no sé. Están ahí. Y acá tengo buenas que me encantan. Que son... Ahí hice como una pequeña colección amarilla. Este me lo encontré y dice Autora Emily. Y es como un pequeño librito que tiene cosas, no sé, rarísimas. Vitamina C, cuentas, cositas, todas... Es como un pequeño librito y al tiempo me encontré esta princesita y no sé. Es de la muestra de Arqueología de lo Cotidiano, ¿no? Eso porque... Ah, sí. Este sí. Este es el botón de cierre de Arqueología de lo Cotidiano. Allá. Sí. Este sí. Se llama botón de cierre. Yo le digo botón de cierre porque era la última. Es como... Es el cierre, que es lo último que levanté. Y es como el cierre que cierra un ciclo, pero cada vez abre otro. Y la como... Un ángel. Encendedores en el aire. Vale trayendo mensaje. Encendedores en el aire. Alica trayendo mensaje. Yeah. Entendedores... Encendedores en el aire. Vale trayendo mensaje. Entendedores en el aire.